¡Gracias! Esta novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Esta novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito exclusiva, não mexe com ela não Novinha amore, novinha amore Novinha amore Novinha amore Novinha amore, novinha amore Que boca mais rebondita Me gusta esa barbita E bailé, hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé, novinha amore Se enamoramos Victory is ours! Time for regress! Mueve tu cintura que tu sabes que es lo que quiero yo Que tu movimenta a mi me tiene lo que me da calor Mueve tu cintura que tu sabes que es lo que quiero yo Y a tu novin letra ni en el que.. lo que me da calor Hasta que bailes todo, tu y yo gozan No! Que esa lumber vez que empiezas que hoy ya estás comenzando Estamos bailando todo, tu y yo gozando Que esa lumber vez que empiezas que hoy ya estás comenzando Da, to, bulky tem 1965romat presence,ode volve Yuwa and you know, baby No sé dejar de ser navegar Migran de esos ojos No sólo quiero un mar Entre tus labios ojo Sólo llevo una alma Cerca de su sorpresa Es mi puerto y mi mar Mi valero y mi mi sol Si voy a empezar No también quiero a pesar De mi mundo Pagó, pagó, paga Pagó, paga Pagó, paga Pantando a mi rica Me da la vida De su machismo Es su cordialidad Si no me dárte a mi libro Y te queréis dar Te te lo más sento Me da la vida Teo no me da Capitagita Tai taita Tu y a mordidita No dejes de luchar, tenemos que ganar Repitan mi nombre, Bureche Scores Fuerte el aplauso para el Colegio Bureche de Santa Marta